hola chicos bienvenidos a su canal de la chelita 3 sg y hoy vamos a hacer un platillo que que dejó con un gran sabor de boca a todos sus comensales bueno chicos comencemos estilo o lo inventó la señora rosa merino peláez es un guisado que es de ella de hace mucho tiempo se lleva brócoli 3 brócoli medio de zanahoria una romanita medio de arroz medio kilo de camarones una cabeza de ajo y la mantequilla chicos que pues se nos pasó en este rato y que vamos a empezar lavando muy bien los camarones y como si tú lo compras desde antes pues se congelan y pues tienes que volverlos a lavar y tienes que sacarle esa poposita que tienen toda la costilla que uno le piensa que es su costilla pero es pura popo el arroz se va a guisar con jitomate rosa ahorita lo vamos a hacer ponemos a freír nuestro arroz chicos porque éste lleva acompañamiento todas las cosas que son pequeñas son con acompañamiento arroz o verduras y éste no es la excepción chicos como aquí estamos moliendo el jitomate chicos y aquí ya el arroz ya quedó bueno y vamos a vaciarle nuestro jitomate y debe de quedarse ahí un buen rato friéndose para que sepa muy bueno y flama baja ya está sazonado el jitomate ya lo echamos a agua para que sepa que se desee reposar no le echen mucha agua para que no salga muy aguadote nada más que tape el agüita que tape el arroz Luego inserto en el jitomate Se le va a la plama Se va a cocer A media plama Y ahí se deja chicos reposar y que hierva Y que se sazone muy bien el jitomate Que no huela crudo Para que sepa muy delicioso Sabrazo Se deja reposar para que quede seco Como lo que es un arroz con jitomate Vamos a partir el brócoli En ramitas Obvio sin mojar Chiquis ya después de haberle dado Sus buenos machetazos al brócoli Lo lavamos y lo escurrimos Porque lo vamos a reservar Para que lo ocupemos ahorita enseguida Y mientras vamos a poner la cazuela A que se esté calentando Como nosotros cuando tenemos frío Vamos a echarle la mantequilla chicas 100 gramos de mantequilla para medio kilo de camarón Y como se llama este Se pelan Para que se muelan y se revuelvan con camarón Este platillo Por eso se llama camarones al mojo de ajo Pero son muy diferentes de los camarones al mojo de ajo tradicionales Que este es invento de la señora Rosa Ella los adorna La adornó así en su momento Porque Ella ahorita ya no tiene restaurante Ya no tiene nada Pero en sus tiempos Hizo toda esta comida Y esto ella es la que los inventó Adornarlos así Para que comieran Puro ajo molido Porque se va a revolver con el camarón Vamos a hacer Pequeño Chicos la señora Rosa Merino Dejó un legado culinario Que hasta la tercera generación Siguen teniendo ese sazón Tan respectivo De los merinos Así que vamos a moler el ajo Súper, súper bien Que quede súper Voy a arreglar los amadores Va a quedar así Antes de meterse allí Se abren de aquí Como son grandes Para que les penetre El sabor de la Y ya Se mete Para que les penetre El sabor Aquí enseguida Luego se pone el camarón Porque no se va a freír No se espera Que se caliente El sabor de aceite Se pone todo junto El camarón Aquí enseguida En cuanto suelta Tanto el juguito El camarón Se le echa el brócoli Que se va a cocer Con el juguito Del camarón Esto es así Y Se tapa Vamos a esperar Que sazone Esto Que se cosa un poquito No muy cocido Este el brócoli Se cosa un poquito Vamos a sacar Ya que se hizo la sanoría Se va a hacer La romanita Para ese medio Se va a hacer Una romanita Así pequeña Es mediana Ni chica Ni grande Ni grande Ni grande Los trozos No están picaditas Es un poco Así Porque se va a ocupar Así Un poco grandecita Que se va a rachar Para que se lave El brócoli Ya está cocido Primero Este guisado Se llama Camarón al mojo De ajo Estilo doña Rosa Doña Rosa Con mucho cariño Lo estamos haciendo Para que vea usted Su legado Que dejó Se pone La camita Nosotros le decimos La camita Una cama de arroz Una cama de arroz Enseguida Romanita La romanita La zanahoria Es al gusto Se dice mucho Un poquito Luego La zanahoria Así es Ahora sí Y así nos quedó chicos Que rico Saludos a Santa María Zacatepec Oaxaca Y a doña Rosa Merino Peláez Suscríbanse a mi canal Chicos Bye